Con más de 60 propuestas empresariales innovadoras, los estudiantes de dirección de empresas de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica participaron en la feria Expo Pymes Innova UCR 2015, desde un dispositivo de seguridad para evitar el robo de maletas y objetos, hasta cómo procesar el mango tostado tipo snack y la sombrilla con reflector visible en la oscuridad. Este dispositivo tiene varias características, entre ellas un RFID, eso quiere decir que usted va a utilizar un llaverito que tiene una IP que es programada para cada usuario, por lo que usted cuando se acerca a su maleta, a su dispositivo, únicamente usted va a poder tener acceso a él. Este proyecto consiste en brindarle a la sociedad mango tostado, pero actualmente en el mercado no se encuentra ese producto, entonces nosotros vamos a brindarle esa necesidad del mercado, de darles un snack y aparte de que esa base de una fruta es totalmente solicitado por la gente. Brindarle un plus al consumidor de seguridad vial. Muchas veces en la noche de lluvia los conductores pierden más del 50% de la visibilidad, entonces con este color neón primeramente queremos provocar más luminosidad o visión en realidad. Y por otra parte las LED ayudan tanto al caminante a visualizar su paso como al conductor. Con emprendedurismo los estudiantes expusieron proyectos innovadores al público, a bancos estatales e instituciones encargadas del financiamiento, con temas como el medio ambiente, salud y deporte, entre otros.